Esto tiene que ver ya con la entrega del beneficio. Previo a la inscripción online en la página oficial de la provincia, la gente se acerca acá con su DNI original, fotocopia de alumno regular y fotocopia del DNI. Si sos docente o auxiliar de la docencia, traes una constancia de trabajo actualizada, por favor, de julio, y el DNI, y se carga el beneficio acá. Se entrega un voucher en realidad, con ese voucher vas a la SUBE que está funcionando en la terminal, y ahí te cargan el beneficio en la tarjeta. Ya a partir del lunes pasado, o sea, toda esta semana se entregó voucher y toda esta semana ya se cargó, y vamos a seguir la semana que viene. Por el número de voucher que me va tirando, yo recién emití uno, iba a 2.500, así que calculamos esa cantidad de gente, sí, son alrededor de 500 personas por día. ¿Hace mucho que esperan? De las 9 y cuarto de la mañana, mucho, sí, mucho tiempo. ¿Más de dos horas? Más de dos horas, sí, parada acá, esperando. Tendría que tratar de agilizarlo, hacer de otra manera, o poner más gente, más chicos allá adelante trabajando con las computadoras, todo, para que sea más rápido, porque se sabe que va a venir gente, mucha cantidad, sí. Se pone muy cuesta arriba, ¿no?, pagar el boleto. Sí, sí, se fue re caro. Mi hijo hizo una carga de 200 pesos y no tenía nada allá. Multiplicada 44 por 20, son como 800 pesos en colectivo, 800 y pico.